Durante 100 años, estos muros han sido testigos de historias desgarradoras, historias de penurias y necesidades que aquí han encontrado consuelo. La Hospitalidad de Santa Teresa de San Antonio Abad cumple el próximo sábado su primer siglo de vida. Mantenemos nuestra línea y lo que sí es cierto y verdad es que la situación ha cambiado mucho desde hace 100 años ahora. Hemos ganado mucho en atención, en servicio. Y yo, fundamentalmente, no solamente, o sea, en general la sociedad se ha mentalizado. Ahora tienen ocupadas una veintena de sus camas, el resto hasta las 100 están libres. Eso les ha llevado a intentar aportar su granito de arena en la crisis migratoria. Hoy llegan a España el primer grupo de refugiados sirios. La Hospitalidad de Santa Teresa ha ofrecido colaboración, pero de momento no han tenido respuesta de las administraciones públicas. Atendemos, pues normalmente, a los acogidos en la hospitalidad. También atendemos un número de personas monoparentales que nosotros llamamos a las personas que están en la calle y que viven solos. Y después atendemos aproximadamente unas 20 familias que recogen la comida y que se la llevan y, bueno, pues se la comen en familia en sus casas. Bien con los refugiados sirios o con cualquier otra persona necesitada, esta organización pretende seguir trabajando para dar asilo al desamparado. Este sábado a mediodía van a ofrecer una misa de acción de gracias en la Basílica de la Caridad.